Hola que tal chicos, un abrazo enorme, estoy aquí me agarra trabajando esto y aparte viendo Pantera Negra y pues les mando saludos, Kala les manda saludos, no se ve aquí el Kala, pero bueno aquí está en mi café tenemos sismo, desde Guerrero, San Marcos Guerrero, vamos a ver la intensidad, sismo detectado, sismo ligero estamos hablando de un 4 a 4.3, vamos a acercarnos, estamos viendo aquí la tele Isaac está bien dormido, a pesar de que son ahorita las 11 con 21 minutos del sábado 9 de enero Kalita les manda saludos, hola Kala, también tiene sueño, así que bueno creo que ya está por acá presentándose ya debe estar presentándose, mientras tanto vamos a mandarle saludos a B López 26, a Hortensia Espinosa a Game Daniel, a Alexis Ramírez, a Diana Santamaría si se siente movimiento en el edificio pero no como se esperaba, o sea si es un sismo muy 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 ligero también a Juegos y Pocoyo, Juegos y Entretenimiento, Jonathan García, Locuras de Ángel, Armando Alan y Dilan a Giselle Jiménez, Dibujos de Trenes, Pablo Cortés, Ericuas Royal, Alex Ramsés, Janael González, Adrián y Coco le mandamos saludos a WuiWi, a Isaac Galindo, Isaac está dormido, pero no, no, se está moviendo está moviendo un poquito el edificio a OpenBee México, Luz Eréndida, a I Like and Rock, a Luz María Ruiz, Alfonso Pérez y Lisbeth Grajales así que bueno, no tenemos ya mucho, no es mucho movimiento que se siente pero sí sé, pero sí está presente en el edificio, fue algo muy ligero pero pues creo que esto hoy está el edificio se está moviendo tenemos sismo de esto, estamos hablando entonces tal vez de un 4.5 este, creo que sí ya está parando ya está parando, ya paró así que bueno es lo que tuvimos el día de hoy y no, aquí está la rata que no les puede dar los reportes porque pues está está castigada así que bueno chicos, les mando un abrazo enorme, ya pasó es el primero de este fin de semana sí, Cala, sí, yo sé que tú también quieres sismos pero no, no se puede todo en esta vida, eh Calita sí, pues porque no se puede así que ya saben chicos, un hashtag, nos vemos en los escombros un abrazo enorme y hasta la próxima chao